¡Eso era más grande! 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 ¡Oye, el último yo me ha愿é si un gato una« ¡Eso era mola ¡ showman! ¡¿Y suника! ¡Eso ya está! Eso era más grande! Mira lo que te trajo de la batana de la batana Una linda de agua Oye María, tu mamá viene Cuéntame una mentira si te conviene Por eso se ve, ya, parque, por favor, Raúl Fierro Écho de mis ojos Sonido de los anillos de los anillo Mi sangre patrona de los anillos de los anillos Una velita de oro con un anillo con un anillo Una velita de oro con un anillo, con un anillo ¡Aaah! ¡Tú mamá vienen! ¡Aaah! ¡Tú mamá vienen! Dejale una mentira si te conviene, si te conviene Dejale una mentira si te conviene, si te conviene ¡Aaah! Qué bonito baila, qué bonito baila el pecado, sí ¡Aaah! ¡Prepárate para que las músicas de los centenarios Recorran todo tu ser, desde la cabeza hasta los pies Entre suspiro y suspiro, no hay muerte de la vida Pero que son los pasos de cargar algo diferente De la Pelibar, y vive la experiencia Vamos y coñeros, con ustedes Directamente desde el continente, Jukipi, la Zacatecas, México Los originales, los agitarios Los agitarios De mis ojos, está brotando llanto ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! Mi rosa, la tendré, se apuntaba Hoy me entrego, en tus brazos, como en la piel Porque sé que mi amor, si tu amor, no vale nada Te voy enseñándome, porque tu no eres querido Ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo Te voy enseñándome, porque tu no eres querido Ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo En mis ojos, está brotando llanto Música Me cansé de robarle, me cansé de decirle que yo sin ella me espera muero, yo no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirle que ahí no te quiero. Yo sentí que mi mirada se perdió en un abismo profundo y negro, como mi suerte, y de allá me lo olvidó al estilo jelisco, pero ya estaba escrito que aquella noche perdió el amor. Ah, 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 ah. Me cansé de robarle, me cansé de robarle. alzé mi copa y brindé por ella, no podía despreciarme, si el último brindé me partió con una regla, los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza, cayó mi copa, sin darme cuenta, ella quiso quedarse, cortó mi tristeza, pero allí estaba escrito, y aquella noche perdía su amor. ¡Gracias! Mis amigos, muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias, gracias, muy amables mis amigos, vamos a continuar, pero antes queremos decirles que traemos todas estas grabaciones, los CDs originales de los trabajos que se hicieron en su momento, nada de regrabaciones, pero si ustedes gustan de un recuerdito, pues aquí mi amigo Emiliano viene directamente de Discos Baragas, por ahí trae Chavo Romero, Dios, hablando de Chavo Romero, ¿por qué no le tocaba a Chavo Romero? Rosa Roja, ya dijo, vamos a, con placer, vamos a continuar complaciendo y un placer mis amigos, con placer, porque pues imagínense, solicita canciones de los sanitarios, ya si no, con placer, entonces que fue, Rosa Roja, continuamos, viene. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Eres ingratante, mas separado con el sol Rosa y loca, eres mi única ilusión Eres una rosa, eres una flor Solo con tu aroma, me dudas mi amor Eres ingratante, mas separado con el sol Será tu vida con la voluntad de Dios Rosa, roja, ahí vamos, ahí vamos mis amigos Y no te puedo olvidar Tiempo pasa, y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento a todas horas Ya que trato de olvidarte, cada día te extraño mas Las noches sin ti, agranda mi soledad A veces he estado a punto de irte a visitar Dime que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Si vieras, si vieras, yo como te recuerdo Y en mi flojo en el pelo, le pido a Dios que vuelvas Si vieras, yo como te recuerdo, será porque antes quiero Espero que tu, escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tu Al escúchame, ya que te encuentres Al escúchame, te acuerdes de mi Al escúchame, te acuerdes de mi Al escúchame, te acuerdes de mi Como te acuerdo de mi Si quieras, yo como te recuerdo Y en mis locores venos Le pido a Dios que vuelvas Si quieras, yo como te recuerdo Será porque a ti te quiero Espero que tú Escuches esta canción Me quiero que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como te recuerdo de mí Chava Romero, que canciosotas Vamos a continuar Vamos a continuar, muchas gracias Vamos a continuar con Chava Chava Romero Otra de las canciosotas que tuvieron su lugarcito Dentro de la época romera ¡Bien! 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 Eran las seis de la tarde, como quien quiere hacer ahí, cuando yo me despedí Con mi paleta lavado, yo fue ilusionado, me disponía para ti Mi madre estaba mirando, me abrazaba así llorando, y yo me sentía morir Mi amigo, no tengas miedo, tú vete, yo aquí te espero, me buscas tú por venir Así pasaron los años, aquel cruce el río trapanado, morbo de colmirada Fue amor, después de mi grado, pero también fui bocado, cosa que fue así no fue Mi licenciación para fracción, se tuvo que abandonar el sombrero, con ese amor infierno Con la guarda me muero, toreada la migra, para ganar dinero, pero esos tiempos malos ya se fueron Hoy vengo todo, le doy gracias al cielo, tengo a mi padre y a una mujer que quiero Y sigo siendo un padre y a una mujer que quiero Y sigo siendo un padre y el guío, me he conozco a honrar el cielo ¡Ahhhhh! ¡Ahh la la la! Mi nombre es Chabad Romero Nacido allá por un serro En tierra de minerales Estaba de Zacatecas, de Juchitvila Muy cerca del reloj de Contitlán Difícil situación para canción Que tú nunca abandonas cariños, pero por él se habla inglés Con la bola de cuero, torre a la migra para ganar dinero ¡Hola, hola! ¡Chao número! ¡Gracias! Un saludo para Zacatecas, compadre ¡Eso! ¡Oaxaca! ¡Oaxaca! ¡Michuacán y Guanajuato! ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! en las piernas un lunar en las piernas en las malas en las malas en las malas El lugar, el lunar, en la tierra se ve llenar El lugar, el lunar, en la tierra se ve llenar Un saludo, para ver el lugar, comodoro Chicago, Los Ángeles, y Guajaja, compadre No, 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 no en las piernas y con las patas arriba y con las patas arriba es lunar, es lunar en las piernas es lunar es lunar, es lunar en las piernas es lunar es lunar, es lunar en las piernas es lunar en las piernas es lunar Ándale, ándale ahí está Dios Amor, Chava Romero, Subor junto con el trabajo de nosotros ¡Viene! Dios Amor Antenano y amor No te sé ¿Cuál antiguo tiempo? Adiós No cuida por ti, me despido de ti, te llevaré, te llevaré, siempre en mi desabierto. No cuida por ti, me despido de ti, me despido de ti, te llevaré, siempre en mi desabierto. Te escribiré, cada momento. De donde estés, te lo prometo. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. De donde estés, te llevaré, siempre en mi desabierto. ¡Ay, te voy a dejarlo! Pero no jamás era el hombre al que le tocó su torno. Dentro de la 27 para no dar sus amos. Pidió que le concediera porque el dió llena de la para romperse un poquito en esa maldita cena. Cerca de día, de medianoche, viene la gran traicionera. Y aprovechando el momento sobre la vida te voy a dejarlo. ¡Ay, te voy a dejarlo! Tu amor Vio que te voy a dejarlo La Santa 27, bonito escorrido, ¿verdad? Como Chava Romero, esos escorridos que nunca pasaron de moda Ni pasarán de moda, como la canción que a continuación vamos a tocar ¿Quién se acuerda de la carta? Unas canciones que, esas letras bonitas que a todo el mundo nos llegan Porque son vivencias de la mayoría que estamos aquí Y eso sí, yo aseguro, no veo, compadre, le digo La carta para Alicia, la hermana de Chuy, la carta ¿Para qué? Alicia Joaquín Alicia Joaquín, la hermana de Chuy, con mucho cariño Claro que sí, vamos a editar esta cancionzota del segundo del EP Dos saludos también para Xochitl Para la Fox, como no, y para su señor padre que acaba de fallecer Con dos temas La carta primero, saludos para ella, como no Y tristes recuerdos también, esa es la que tocamos con nosotros Saludos, hasta Chicago, como no, Xochitl, para ti Sale, vamos a continuar La carta ¡Gracias! 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 A ese entorno cuate soy, a ese entorno cuate soy, que a todos los días remontó, no sé de los jóvenes que están, que no lo voy a pasar. A ese entorno cuate soy, a ese entorno cuate soy, que 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 a ese entorno cuate soy, alzare el diarro el dolor todo, 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 todo te volverán condenar y para hacer que andamos en el municipio y para hacer que andamos en el municipio poquito pero traemos carne jajaja gracias gracias mucha ayuda y salud gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!